Son vinieron 24 horas para cambiar de ministros corruptos, nalcos y drogos. No pueden ser gobernados por nalcos corruptos. Evo, has decidido iniciar una marcha huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía, sino por tu candidatura. La tensión política en Bolivia va en aumento y el riesgo de que esto desimpedene una guerra civil ya es un rumor y una preocupación que recorre las calles del país del Anticlán. El expresidente Evo Morales lidera una marcha de 7 días desde Oruro hasta La Paz para desafiar al presidente Luis Arce. Mientras que desde el oficialismo se acusa a los seguidores del mandatario de querer dar un golpe de estado con fines completamente políticos. En este video te contamos cuáles son las tres claves para entender esta polarización que pone en riesgo la estabilidad de Bolivia. El milagro económico boliviano fue el término político con el que se acuñó a la etapa de bonanza que logró este país tras la decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar la producción y la distribución de hidrocarburos nacionales. Esto llenó las arcas del estado y logró que la economía se destacara por su estabilidad, su rápido crecimiento y su capacidad para contener la inflación. Durante casi toda la gestión de Evo Morales entre el 2006 y 2019, el ministro de Economía fue el actual presidente del país Luis Arce Catacora, a quien se le atribuye la autoría intelectual del exitoso milagro económico que vivió Bolivia durante más de una década. Sin embargo, la opulencia duró poco, la caída en la producción de hidrocarburos y el aumento del déficit fiscal, marcado fuertemente por la subvención de los hidrocarburantes, ha mermado la liquidez del estado en el último año. Entre marzo y abril del 2023, los importadores y la población en general empezaron a sentir el desabastecimiento de dólares, los bancos tenían dificultades para realizar giros internacionales, las comisiones crecían cada día y la provisión de dólares empezó a restringirse. Pese a que desde el oficialismo intentaron ocultar lo que ya era una crisis evidente, fue a finales de mayo del 2024 en que el presidente Luis Arce admitió ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar. Como varios países, tenemos ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar, pero no estamos en una crisis económica estructural, como pretenden posicionar la oposición para generar crisis política y acortar nuestro mandato. La escasez de dólares derivó en el desabastecimiento periódico del combustible que el estado subvenciona, lo que ha ocasionado largas filas en las estaciones de servicio y protestas del sector del transporte. En septiembre, Arce explicó que los orígenes de la crisis están en una mala gestión de la política hidrocarburífera y la falta de exploración de nuevos campos. Esta crisis económica causó el descontento nacional. Durante el 2023 se registraron centenares de bloqueos en las diversas carreteras del país, perjudicando tanto la importación y la exportación de diversos productos. Las propuestas de Arce desde el gobierno para enfrentar la crisis no satisfacieron al clamor popular que a medida que los días y las semanas pasaban, exigían un cambio radical en las políticas del país. Esta irritabilidad nacional, durante el último quinquenio, le dio la plataforma política a Evo Morales para poder emprender su renacimiento político tras su renuncia a la presidencia a finales del 2019. Luego de que el Tribunal Constitucional de Bolivia anuló la reelección presidencial indefinida en diciembre del 2023, Morales, quien había manifestado su intención de volver a participar en la carrera por el sillón presidencial, ha quedado inhabilitado. Nunca quieren que la gente pobre, la gente humilde, haga política. Nunca. No aceptan. Solo los ricos pueden hacer política. En Bolivia, llamado derecha, en el mundo llamado imperialismo o capitalismo. Y cuando los pueblos se rebelan democráticamente, ahí están las bases militares. Ahí está la intervención militar. En ese contexto, encabeza la llamada Marcha para salvar a Bolivia, junto a numerosos mineros, campesinos, obreros e indígenas afines a su causa política. El domingo por la noche, Arce pronunció un discurso televisado donde criticó a Morales y lo acusó de intentar sabotear su administración, socavar la democracia en Bolivia y prometió no caer en su juego político ni llevar al país al borde de una guerra civil. Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro estado plurinacional de Bolivia, para ofrendarle nuevamente al imperialismo. No lo permitiremos. En respuesta, Morales ha enfatizado una y otra vez que su propuesta no tiene como fin allanar su camino para participar en las elecciones, aunque ha reformulado sobre el camino el Fondo Real detrás de las protestas, diciendo que esta medida era para reclamar por los problemas como la escasez de dólares y el combustible, el encarecimiento de algunos productos básicos, hasta luchar contra la corrupción enquistada en el poder. Para el gobierno de Arce, está claro que el objetivo principal de Morales con la marcha es defender e imponer su candidatura presidencial con un bloqueo de caminos que finalice en un golpe de estado contra el presidente Arce. Nosotros, hermanos, repito nuevamente, nos equivocamos, me equivoqué, pero tenemos la obligación de recuperar nuestra querida Bolivia, nuestra revolución. 24 horas para que resuelva. No resuelve, no resuelve, va a seguir las modernizaciones. El movimiento al socialismo, o más, por sus iniciales, fue fundado el 23 de julio del 97. Gobierna Bolivia desde enero del 2006, tras el primer triunfo electoral de Evo Morales. Y su última victoria electoral se dio en octubre del 2020 con Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Morales y un gran aliado. La grieta entre ambos líderes del MAS quedó en manifiesto en septiembre del 2023, cuando Morales anunció su candidatura presidencial para el 2025, desafiando a abiertamente Arce, de quien se espera, busque una reelección. Pero también, compañeras, compañeros, lo han ratificado ustedes. El único candidato del movimiento al socialismo e instrumento político por la sobrina del pueblo es el Evo Morales. Muchas gracias, compañeras, compañeros. El exmandatario acusó al gobierno de intentar frenar su candidatura y ha amenazado con que habrá una convulsión en Bolivia si es que lo inhabilitan. Este 2024, la fracción partidista se hizo más evidente cuando, durante las celebraciones del aniversario del partido, fueron divididas con los sevistas en Santa Cruz, con los arsistas en La Paz. Ni Arce ni Morales tienen pretensiones de abandonar esta pugna política. La Defensoría del Pueblo envió una convocatoria al gobierno de Arce y al expresidente Morales para que ambas partes se sienten a dialogar. Si bien el proceso electoral presidencial aún será en agosto del 2025, todo indica que la polarización seguirá al menos hasta inicios del 2024, ya que en esa fecha se realizarán las elecciones judiciales, donde los bolivianos irán a las urnas para elegir a los 26 magistrados del Poder Judicial, los que dirigen el Concejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, los cuales serán los encargados de reinterpretar o no el artículo 168 de la Constitución Boliviana y así definir de una vez por todas si Morales podrá o no volver a postular. Sin embargo, el gobierno de Arce considera que la marcha promovida por Morales tiene la intención de que asuma la presidencia del país el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, quien es afín al exgobernante para poder habilitar así su candidatura. Ahora dinos en los comentarios, ¿crees que la polarización que hay en Bolivia desemboque en una guerra civil? Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más contenido como este.